Muchas gracias a todas las personas que están presentes. Queremos invitar a este escenario a Daniel Silva, periodista, conductor de Planeta Futuro de Mega, quien nos va a acompañar y guiar durante esta tarde. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por esa presentación. Muy buenas tardes a ustedes y gracias por ese aplauso de entrada. Durante esta jornada vamos a estar hablando de diferentes tendencias, conceptos como colaboración, como ciberseguridad, tan importante estos últimos tiempos. La nube y mucho más. Ahora vamos a presentar a nuestro primer invitado, Daniel. Invitamos a este escenario a don Andrés Barriga, CEO de Talana. Adelante, Andrés. Bueno, Andrés es el actual CEO de Talana. Es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, MBA de la MIT. Andrés además es director en Replay Corp desde mayo del 2020. En su trayectoria, destacan su paso como ejecutivo de Amazon en Seattle, Estados Unidos, además de su rol en los inicios de Corner Shop como CFO y también como inversionista ángel en diversas startups en nuestra región. Gracias, Andrés. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, Alexis, Tristán, los amigos de Teleempresas por la invitación. Amigos del audio, les pido un segundo si pueden poner el video. Muchas gracias. Cuando Tristán y los amigos de Teleempresas me invitaron a hablar de tecnologías que impactan tu negocio, yo dije, voy a hablarles de lo que yo escucho en las conversaciones que tengo con nuestros clientes, con gerentes de empresas, gerentes de recursos humanos, gerentes de administración y finanzas, gerentes generales, dueños de empresas medianas, donde yo básicamente lo que escucho es que me dicen, oye, con la gente me cuesta ahora, los tipos están llenos de exigencias. O después dicen, los cabros jóvenes no duran nada en las pegas. O después dicen, no quieren venir a la oficina. Otros me dicen, son poco comprometidos. Y ya la última es que dicen, hacen lo que quieren. ¿A alguno de ustedes le ha pasado alguna de estas cosas? Bueno, veo que a varios. Y nosotros no estamos exentos. Y probablemente lo que está ocurriendo es que lo que tenemos al frente es lo que se llama el chilenial. El o la chilenial, para decirlo aún mejor. Y el chilenial viene del inglés millennial y del latín chilensis. Dice ser ser humano, millennial o centennial, que es nativo digital. Prioriza la libertad y la felicidad por sobre lo económico. A ratos es un poco frontal y puede ser individualista. Es bueno para la pega, pero le gusta ir a la oficina cuando quiere. Y trabajar en el ambiente es estrictamente buena onda. Le gusta trabajar por objetivos y le preocupa mucho el propósito y los valores de la empresa. ¿Es este el chilenial, o no? Parece que sí, ¿cierto? Bueno, y nosotros en Talana no estamos exentos de este mismo desafío. Para poder darles un poco de contexto, nosotros somos una empresa fundada en el año 2016. Tenemos poco más de seis años de historia. Y somos una empresa de tecnología para los recursos humanos. Un software as a service. Razón por la cual somos partners en teleempresas, en su marketplace. Y tenemos alrededor de 400.000 usuarios que usan algunos de nuestros sistemas, principalmente a través de la app móvil. Tenemos la suerte de estar en una etapa de crecimiento bastante exponencial y nuestra dotación se ha multiplicado por más de 2.3 en el último año. Con todos los desafíos que se trae consigo. Hoy somos 270 personas entre Chile y Perú. Así es como ha crecido la trayectoria de crecimiento de nuestra dotación en el último tiempo. Como ustedes pueden ver, es una curva bastante pronunciada hacia el final. Lo cual lo hace muy difícil, especialmente porque mucha gente entró en el periodo de la pandemia, que es lo que está marcado en ese recuadro. Probablemente a muchos de ustedes les pasó exactamente lo mismo. Y lo que yo creo es que la realidad nuestra probablemente es como una versión exacerbada de lo que viven muchos de ustedes en sus empresas. Es la realidad de muchas empresas medianas. donde tenemos un promedio de edad de 31 años. Y fíjense que un 67% de la gente que trabaja con nosotros clasificaría como millenial. Vale decir, nacieron entre el año 80 y el año 95. Y un 26% clasificaría como centennial. Nacieron después del año 95. O sea, más del 90% de nuestra dotación son lo que llamaríamos chilenial. Y a nosotros nos funciona bacán, pero nos cuesta. Y quería compartir con ustedes algunos tips de algunas cosas que nos han funcionado a nosotros y cómo la tecnología puede ayudarlos en esto. No es suficiente con el perfil demográfico del talano. Tenemos un tema de antigüedad. Porque como ustedes vieron, al crecer tan rápido la dotación, te pasa de que la gente es muy nueva. Entonces, generar como aprendizaje organizacional en una dotación tan nueva es difícil. Más del 60% de nuestra dotación lleva menos de un año en la empresa. Y eso no es trivial, no es fácil. Entonces, esto es lo que uno dice, esto es como la pesadilla perfecta para un gerente, para el área de recursos humanos de una empresa, ¿cierto? Y nosotros vivimos lo mismo que viven ustedes. Ayer las entrevistas eran presenciales, hoy son remotas. La inducción era presencial, hoy es remota. Antes se firmaban los contratos en papel, hoy digital. La cultura antes se vivía en el lugar de trabajo. Si uno quería preocuparse de la cultura, se preocupaba mucho de cómo era la oficina y cómo era el lugar de trabajo. Hoy la cultura está distribuida. Te toca administrar equipos. Algunos quedaban en la oficina, otros que trabajan remoto, otros que trabajan en otros países. Antes se hacían salidas o paseos fuera de la oficina. Ahora se hacen paseos a la oficina. Esa es como la cosa entretenida. Oye, nos vamos a estar en la oficina. Antes todo se pedían recursos humanos. Si usted quiere pedir, vaya a hablar con el departamento de personal. Ahora, el paradigma es la autogestión. Antes la comunicación era muy formal y muchas veces unidireccional. Hoy la gente se quiere comunicar en la aplicación de forma instantánea. Dice, ¿por qué me voy a comunicar con mi jefe, con mis colegas, distinto de cómo me comunico con mis amigos, con mis compañeros de universidad, lo que sea? Entonces, ese es como el nuevo paradigma. Y nosotros vivimos eso al igual que ustedes. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer para atraer talento en este contexto? Lo primero, nosotros consideramos que para atraer talento uno tiene que cultivar con mucho cuidado lo que se llama la marca empleadora. A nosotros, a nuestro equipo de marketing, siempre le decimos, ustedes tienen dos audiencias. Aquellos que queremos que sean nuestros clientes y aquellos que queremos que sean nuestros talanos. Y yo creo que uno tiene que preocuparse de cultivar su marca para los clientes, pero también su marca empleadora. Y nosotros, ¿cómo ocupamos la tecnología para esto? Las redes sociales las tenemos segmentadas. Por ejemplo, LinkedIn lo usamos para hablarle a los clientes o a los futuros clientes. Mientras que Instagram lo ocupamos exclusivamente para hablarle a aquel público que nos gustaría que trabaje con nosotros. Y nos preocupamos de mostrar acá cómo es un poco la vida en Talana, nos preocupamos de entregarles tips que sean útiles para ellos. Y nos preocupamos de compartir y socializar cómo es la vida de una persona en nuestra empresa para que ellos se entusiasmen. Y ahí hay distintos públicos, digamos distintos tipos de profesionales, están los ingenieros de software, entonces les comunicamos cómo hacemos los codefests, la hackatón, etc. Hay otro tipo de profesionales que están interesados en dar una buena entrevista, tenemos un par de influencers que trabajan en Talana. Entonces, una forma, el primer tip es preocuparse de nuestra marca empleadora tal como nos preocupamos de nuestra marca de caer a los clientes. ¿Y qué tecnología se puede usar para eso? Las redes sociales habituales. Y uno las puede segmentar, no ocupar todas las redes sociales de la misma manera. En segundo lugar, el proceso de selección hay que vivirlo como parte de un viaje del colaborador. Muchas de nuestras empresas, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de cómo hacemos el customer journey, el viaje del cliente. Bueno, ¿y qué pasa con el viaje del colaborador? ¿Cómo estamos tratando a las personas durante el proceso de selección? Después de eso, en el onboarding, cuando las personas son empleadas, también tienen un ciclo de vida, como el ciclo de vida del colaborador en la empresa. Y yo creo que se pueden aplicar las mismas metodologías para analizar ese viaje y hacerlo como una experiencia. Por ejemplo, en el recruiting, ustedes pueden, por ejemplo, hacer evaluaciones que sean gamificadas. Es algo que se puede hacer con tecnología de hoy. Nosotros tenemos un módulo de selección con el cual tú puedes hacer, por ejemplo, evaluaciones gamificadas. A la hora de hacer el onboarding, el enrolamiento que sea digital. Que la persona reciba un SMS con un código, se registre, registre su firma digital, firme toda la documentación a través de la aplicación. Y en tercer lugar, yo creo que tener una cultura que sea atractiva. Y la cultura, yo creo que definirla es algo que podría tomar una charla completa y una conversación, porque yo creo que es bastante subjetivo, quizás. Pero yo creo que hay tres elementos importantes, a mi juicio. El primero es el propósito que uno tenga como empresa. En segundo lugar, los valores. Y en tercer lugar, para mí lo más importante es ser coherente. O sea, que se viva la cultura en la empresa y que más que... Ojalá que la cultura hable por sí sola, digamos. Y esto es algo que se cultiva día a día. No solamente se trata de cultura como igual buen ambiente y pasarlo bien o ser horizontales. Va más allá de eso. Yo creo que es importante ser bien explícito, escribir cuál es el propósito de la empresa, escribir cuáles son los valores. Esa foto de arriba a la derecha es un correo que nosotros hacemos un concurso en el cual hacemos concurso por cada uno de nuestros valores. Y por ejemplo, qué sé yo, uno de los valores es velamos por la seguridad los datos. Después viene alguien a hablar de ciberseguridad y Paolo a hablar de la ciberseguridad. Uno de nuestros valores es velar por la seguridad y la privacidad de los datos. Entonces, hacemos concursos donde elegimos internamente a alguien que recientemente haya hecho algo que vaya alineado con ese valor y que nosotros queramos celebrar y reconocer en la empresa. Entonces, esto es lo que yo creo que uno tiene que hacer como súper como intencional en construir una cierta cultura de cierta forma y en fortalecer los valores que le interesa promover. Y para retener el talento. Para retener, lo primero que nada, a mi juicio, es administrar por objetivo. ¿Por qué? Porque no hay nada más de motivante para un chilenial, un profesional joven, lleno de ganas y con este sentimiento como de aceleración y de inmediatez que trae esta generación, que estar siendo administrado de vez en cuando por un líder o un jefe que no aparece nunca, los objetivos poco claros, no hay nada más de motivante. Y no hay nada más de motivante que ser administrado por tiempo calentando la silla. ¿Calentando qué silla? Si es que más y más, muchas veces la gente ni siquiera está presencialmente en la oficina. Entonces, yo creo que la administración por objetivo es clave. En este sentido, hay herramientas como los OKRs, el feedback continuo, etc. Y todo esto también se puede apoyar con tecnología que nos ayude a llevar esto en el día a día. En una aplicación se puede llevar, yo estoy presentando el producto que nosotros ofrecemos, pero hay montones de formas y de herramientas que uno puede usar para llevar una administración por objetivo, hacer evaluaciones de desempeño y proveer feedback continuo a nuestros equipos. En segundo lugar, yo creo que es segmentar y entender las necesidades según grupos. O sea, las personas no son todas iguales. Uno tiene distintos segmentos. Por ejemplo, no podemos pensar que el operario de un centro de distribución va a tener las mismas necesidades, intereses que una persona que está en un equipo de tecnología, de desarrollo o software o una persona en el equipo de marketing que pertenecen a distintos niveles etarios, niveles educacionales, tienen distintas aspiraciones profesionalmente. Entonces, yo creo que uno tiene que entender su base, su equipo y segmentarlo y no pretender resolver para todos con la misma set de herramientas. Y creo que la tecnología hoy nos permite segmentar y atender a nuestras personas de acuerdo al grupo al cual pertenecemos. En tercer lugar, son muy importantes las oportunidades de formación, de mentoring. La gente busca desarrollarse y las empresas que ofrecen oportunidades de desarrollo tienen muchas más chances de retener por más tiempo a esas personas. ¿Qué oportunidades de movilidad interna ofrecemos a nuestra empresa? ¿Cómo lo medimos eso? ¿Estamos midiendo cómo nuestra gente rota y cómo nuestra gente cambia de cargo? A una persona joven, si es que uno no le da oportunidades antes de a veces un año, un año y medio, la persona empieza a mirar para el lado. Entonces, yo cuando lo contrato, tengo que pensar en qué track de carrera pongo a esa persona. Después del cargo que está haciendo, tiene oportunidades, hay oportunidades de crecimiento y esas cosas uno las puede empezar a pensar de antemano y va a tener mucho más éxito reteniendo a aquellas personas que más le interesan. Y en último lugar, yo creo que los beneficios y la flexibilidad son fundamentales. Yo creo que hay que ser acá auténticos y ofrecer cosas que la gente realmente va a usar. Porque muchas veces las empresas caen en una especie de falso marketing en empezar a ofrecer cosas que al final son inocupables, tipo vacaciones ilimitadas o cosas así, que son al final un exceso que en la práctica nunca nadie se puede pedir esas vacaciones. Entonces, yo creo que acá hay que ser bien auténticos y ofrecer cosas que realmente la gente puede usar, ser creativo. Creo que el trabajo híbrido es algo que la gente en general aprecia mucho. La flexibilidad es algo que la gente al final necesita y hoy día es como una exigencia, diría. Y también ser parents friendly, o sea, tratar de ser súper flexible y amistoso con aquellas personas que tienen niños, papás o mamás. Creo que también son cosas súper bien apreciadas y logran en el mediano plazo un impacto en la retención de aquellas personas que son más valiosas para nuestra organización. Cuando hablamos de trabajo flexible, yo creo que el marcaje de asistencia móvil es una tecnología que nos ayuda mucho porque nuestro código laboral exige que una persona que tiene que marcar asistencia, si trabaja de forma remota, igual tenga que hacerlo. Entonces, el marcaje móvil nos permite olvidarnos de si la persona está en la oficina o no está en la oficina e igual pueda cumplir con su horario y lo haga de la misma manera que como lo hacía antes habitualmente. Lo otro, las herramientas de comunicación. En equipos distribuidos y en equipos que trabajan incluso muchas veces en distintos países o en distintas ciudades, yo creo que las herramientas de comunicación no pueden necesariamente ser las mismas que ocupábamos antes. Yo creo que el email es un canal, está bien, para cierto tipo de comunicaciones pero yo creo que las empresas requieren poder tener herramientas de comunicación mucho más dinámicas, poder enviar notificaciones push por grupos de colaboradores, etcétera. Y yo en ese sentido creo que estar presente en los teléfonos de las personas que es donde las personas están todo el día es un must. Finalmente, en términos de beneficios, también es importante si es que uno es una empresa más pequeña y no puede tener como beneficios propios muy grandes, acogerse a una red de beneficios. Nosotros ofrecemos una red de beneficios que es como lo que uno tiene como en una, si uno tuviera como una tarjeta de crédito o un club de lectores. Esto es más o menos lo mismo. Se llama Club Talana y ofrecemos una serie de beneficios y uno se puede acoger a estas redes y entregar beneficios a sus colaboradores que son al final muy apetecidos y esto es algo que ya no está exclusivamente al alcance de las empresas más grandes. Hoy es algo que está al alcance de una empresa mediana o pequeña sin ningún problema. Finalmente, con una reflexión, les quiero dejar esta frase de Tony Cie, el CEO y fundador de Zappos, un e-commerce online de zapatos que era famoso por la experiencia que ellos entregaban a los clientes. Y él decía lo famoso que ellos tenían era, si se fijan en el logo dice Powered by Service, lo famoso era el servicio que ellos entregaban. Pero él decía el secreto está en la cultura. Si logramos la cultura correcta, todo el resto de las cosas, tales como el servicio al cliente, que es la razón por la cual ellos diferenciaban, o construir una marca que sea genial, empoderar a los mejores colaboradores, va a venir por añadidura. La clave está en tener la cultura correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Tremenda presentación. Muchas gracias. Bien, seguimos avanzando y nuevamente vuelvo a recurrir a la ayuda de mi querida directora. Estamos ansiosos. Directora, ¿con qué nos va a sorprender ahora? Tranquilo, Daniel. Vamos muy bien. Tenemos grandes invitados y el siguiente invitado a subir al escenario es Roberto Mandiola. Roberto Mandiola es líder de Digital Natives para Chile en Google. Adelante, Roberto. Ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica Metropolitana y cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en el área de las tecnologías de la información en múltiples corporaciones tales como Cisco Systems, F5 Networks, Amazon Web Services y actualmente Roberto está a cargo de Empresas Nativas Digitales en Google Cloud. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Buenas tardes y agradecer a Entel por la invitación y por darnos este espacio para comentarle un poquito y ver cómo desde el mundo Google vemos el impacto que las distintas compañías pueden ir teniendo en su que hacer. Y el primer slide que quería compartirles tiene que ver con básicamente entender desde dónde nace Google. y probablemente al igual que muchos emprendedores Google nació en un taller. Hace poco más de 20 años Sergey y Larry al igual que lo hizo Steve Jobs o al igual que lo hicieron las personas de HP o de Vox partieron siendo una compañía muy pequeña pero que en definitiva nunca pusieron límite en pensar hasta dónde podían llegar. Y esa es un poquito la invitación de lo que hoy día les voy a compartir. Y a la vuelta de poco más de 20 años esto hoy día Alphabet obviamente una compañía que creció y se desarrolló hoy día en una serie de subempresas con las cuales probablemente muchos de ustedes pueden identificar cosas como el mundo de Search ¿verdad? Pueden identificar Google Cloud que es donde personalmente yo me desempeño hoy día pero también probablemente se han visto con Android ¿cuántos de acá tenemos un teléfono Android en la mano en el bolsillo? ¿ok? ¿o cuántos usamos YouTube? Probablemente en este minuto estamos saliendo por YouTube hacia la gente que nos está viendo por el streaming ¿verdad? Pero también existen una serie de otras empresas que son parte del grupo Alphabet y que tienen que ver un poco con cómo Google está mirando la forma de poder crear y desarrollar soluciones y tecnologías que impactan en otras áreas del quehacer ¿ok? Y probablemente después podamos después de las presentaciones juntarnos y conversar un poquito para entender qué es lo que es Google X qué es lo que es Waymo qué es lo que es Wing y las diferentes compañías que hoy día son parte del grupo Alphabet Y antes del siguiente slide me gustaría hacerles una pregunta ¿alguien puede pensar o nombrarme así muy rápido algún producto de Google que sea utilizado diariamente por más de mil millones de usuarios? Mail Android YouTube Maps ¿verdad? Bueno hoy día son nueve productos de Google que son utilizados por más de mil millones millones de usuarios día a día ¿ok? Ahí tenemos obviamente Play Store tenemos Chrome Android YouTube Gmail Maps Google Drive ¿ok? Y el buscador de Google Ahora la pregunta es ¿cómo llegamos hasta allá? Partimos en un garage ¿verdad? Sergey y Larry y hoy día tenemos esta compañía que se llama Alphabet con nueve productos que utilizan más de mil millones de usuarios y básicamente un poco también Andrés hizo mención de esto juntamos una serie de elementos que básicamente nos permitieron llegar en este camino juntamos talento estrategia infraestructura un ambiente y el empoderamiento de nuestros colaboradores para poder justamente propiciar este tipo de desarrollo ahora la invitación y hoy día nos vamos a enfocar un poquito más en el concepto de innovación ¿ya? para entender cómo desde la innovación justamente podemos crecer y crear el impacto deleitar a nuestros usuarios y a nuestros consumidores y para esto yo diría que tal vez uno de los pirates fundamentales y que es transversal a cada una de las compañías que ya son parte del grupo de empresas de Alphabet tiene que ver con esto con enfocarse en el usuario ¿ok? entender básicamente de que tenemos que mirar al usuario en su totalidad por ejemplo si el usuario no puede deletrear es nuestro problema somos nosotros los llamados a poder desarrollar una solución que le permite a un usuario que no puede deletrear bien una palabra poder hacer una búsqueda efectiva a nuestro buscador ¿ok? si el usuario no sabe cómo hacer una pregunta o no tiene muy claro los conceptos pero tiene una inquietud es poder dotar nuestros sistemas con la inteligencia suficiente para poder tratar de entender lo que el usuario quiere buscar dentro de Google por ejemplo si el usuario no puede pronunciar bien o si hay mucho ruido ambiente el poder dotar nuestras soluciones con herramientas que le permitan ¿verdad? hacerse entender de buena forma ¿ok? actualmente por ejemplo los usuarios de Google Meet pueden hacer traducción simultánea de su audio para que otra persona del otro lado de la pantalla pueda estar leyendo la transcripción en tiempo real en el idioma que quieran son algunos de los ejemplos pero en definitiva tiene que ver con poder centrar al usuario poner el foco en el usuario y poder mirar el problema desde la mayor cantidad de perspectivas posible y acá hay un ejemplo que tiene que ver justamente con esto y tiene que ver con entender de que por ejemplo si yo deseo que un auto recorra 50 millas con un galón de gasolina probablemente hay que hacer algún tipo de modificación buscar un cierto grado de eficiencia pero obviamente si queremos generar una disrupción tenemos que ponernos un problema que sea 10 veces más grande como por ejemplo recorrer 500 millas con un galón de gasolina y probablemente para hacer eso tengamos que comenzar desde cero y ese comenzar desde cero también responde a una metodología entonces entendiendo que tenemos al usuario en el centro entendiendo que tenemos que mirar el problema en la mayor cantidad de visiones posibles podamos generar empatía para empezar a iterar y empezar a definir idear prototipar y probar las distintas hipótesis que van a ir dando forma a los productos con los cuales yo quiero deleitar a los clientes ¿ok? esto es fundamental porque después vamos a ver cuál es el impacto que la tecnología que hoy día Google ofrece tiene que ver con justamente poder impulsar este mecanismo a través de estos distintos artefactos y obviamente detrás de esto hay todo un tema de taller de diseño donde justamente lo que buscamos es poder tener un proceso creativo estándar que nos permita resolver estos problemas enfocados en el usuario con el que en definitiva con la posibilidad de poder desarrollar soluciones que sean técnicas y económicamente realizables ¿verdad? porque al final tiene que ver con eso el impacto lo vamos a generar cuando el producto llegue al usuario desde ese sentido la innovación es la habilitadora y la tecnología y la ¿cómo se llama? gente son los elementos que nos van a permitir potenciar estas capacidades desde cloud y la tecnología de la nube lo que nos permite es justamente traccionar y poder alimentar estos mecanismos que estábamos viendo para efectos de que como mencionaron hace poco rato yo pueda empezar a desarrollar ideas empezar a probar artefactos empezar a generar algunos pilotos empezar a poder probar algunas herramientas que nos permitan ir desarrollando nuevas líneas de negocio creando nuevos productos o deleitando con nuevas aplicaciones por ejemplo a los clientes que yo estoy atendiendo buscando más formas de poder entender cómo voy a relacionarme con mis distintos usuarios ok dicho eso quería nuevamente agradecerles por el tiempo por la presentación así que más tarde ahí vamos a estar nos vemos y cualquier pregunta encantado de recibirla muchas gracias roberto gracias por esa presentación y claro después van a tener un espacio también para poder conversar responder respuestas ya lo dijo también roberto bueno tenemos algo para ustedes nuestros amigos de google y en teleempresas han disponibilizado el primer descuento esta es la primera sorpresa que tienen que hacer a ver si me ayudan con la imagen tienen que escanear y completar los datos entiendo que hay un código QR ahí está me voy a correr para quienes quieran inmediatamente hacer este scan con su teléfono tienen un descuento si llenan los datos un descuento y planes de google workspace con un 10% de descuento para nuevas licencias o también upgrades si tienen versiones anteriores pueden hacer el upgrade yo que ustedes aprovecho escaneo y lo pido porque esto es por tiempo limitado y solamente para ustedes ustedes acá con nosotros y ustedes que están conectados también en este momento en el streaming también está apareciendo este código QR lo pueden escanear con el teléfono a esta altura ya no hay que enseñarle a nadie lo que es un QR todos lo dominan así que para que lo vean veo que muchos lo están haciendo en este momento así que vamos a darle unos minutos para que puedan avanzar y poner todos sus datos en el formulario esto es solamente por un tiempo limitado me avisa me avisa obviamente la voz de la conciencia si es que seguimos es que espérate que estoy escaneando también muy bien muy bien perdón no era mi intención molestarla es como estamos listos muchas gracias Daniel escanearon todos porque ahora queremos presentar a nuestro tercer gran invitado bienvenido a este escenario David Nieto David Nieto es manager regional SP hace channel Cisco David cuenta con más de 18 años de experiencia liderando equipos y estrategias de innovación para el mercado TIC Daniel se ha desempeñado en una gran variedad de posiciones relacionadas con la visión global de las tecnologías de la información y la seguridad antes de unirse a Cisco como manager de Service Providers as a Channel para MSR en el año 2019 David fue Country Manager de Fortinet Chile por 5 años también se desempeñó como director regional de tecnología informática de Scotiabank para Latinoamérica gerente de las unidades de negocio de servicios TI y de marketing y producto para el mercado empresarial en Claro Chile y Claro Colombia y además ocupó varias posiciones en el área de tecnología en grandes empresas del mercado colombiano como el grupo Carvajal bienvenido David gracias y bueno gracias al equipo del tel por invitarnos gracias a todos por este espacio yo les voy a contar un poco sobre cómo esta revolución que nos hablaba Andrés que nos hablaba Roberto también tiene mucho que ver en la forma en que a nivel de tecnología abordamos este desafío la forma de hacer negocios definitivamente cambió es claro que tenemos a los chilenios es claro que está la nube y es totalmente claro que es una oportunidad pero esas oportunidades también traen algunos desafíos algunos desafíos que si los sabemos aprovechar vamos a crecer de manera acelerada vamos a cumplir con objetivos muy asociados a la velocidad del negocio la retención del talento esos atributos que hablaba Andrés que por ejemplo el tema de las fuerzas de trabajo distribuidas hoy en día ya es una necesidad en lo personal en el rol que yo tengo puedo estar en cualquier lugar haciendo mi trabajo y para mí de hecho es complejo ir a la oficina mañana voy a la oficina y voy por una hora por ejemplo el resto lo hago en donde tenga que estar y esas fuerzas de trabajo distribuidas todos al menos tenemos dos dispositivos el que menos tiene tiene dos dispositivos para llevar su día a día el celular y un laptop otros tenemos tres incluimos el iPad y así podemos incluir muchas más cosas la transición a la nube es otra de las evoluciones que está cambiando la forma de hacer las cosas porque ya no necesito tener presencia física ¿cuántos de los que estamos acá hoy sabemos qué forma tiene un servidor? tal vez los que estamos de nuestra generación de mi generación sabemos que es un servidor pero ¿cuántos han visto un servidor hoy en su vida? probablemente muy pocos las nuevas generaciones no conocen qué es eso entonces esa transición a la nube está ahí y la transformación digital que es la mezcla de todas estas cosas pero que además implica cambiar algunos procesos del negocio y eso es súper relevante en esa cultura que tenemos pero como decía nuestro buen amigo y filósofo Spider-Man todo gran poder tiene una gran responsabilidad y aquí el problema es justamente las presiones en ciberseguridad ¿saben cuál es la cuarta economía del mundo? el cibercrimen más de 1.8 trillones de dólares generan los hackers los ciberdelincuentes etcétera etcétera ¿qué buscan ellos? transar con nuestra información ¿cómo se aprovechan? se aprovechan de la cultura las personas haciendo phishing aprovechando los errores que cometemos al no revisar al no tener cuidado y la verdad es que las brechas se generan por las personas no de manera explícita hoy en día por la tecnología porque la tecnología ha evolucionado mucho no es la misma de hace 20 años entonces ¿cuál es el desafío cuando entro acá? ¿cómo me protejo? pero además ¿cómo enseño a las organizaciones y cómo puedo evolucionar a ese nivel? por lo tanto estamos en un mundo hoy donde tenemos una gran cantidad de variables ¿cierto? tenemos muchos usuarios conectados desde cualquier lugar tengo una transición a la nube que está en proceso de ejecutarse como empresa tengo un montón de dispositivos que ya estoy empezando a monitorear tengo las aplicaciones en la nube todos conocemos un Salesforce por ejemplo Talana todas las de Google etcétera etcétera y entonces a nivel de seguridad eso dice el perímetro cambió ¿qué significa que el perímetro cambió? yo ya no puedo traer a todas las personas a mi red a todos mis colaboradores para asegurar el contenido porque es ineficiente por lo tanto cada persona o cada objeto o cada conexión que yo establezca hacia afuera ese es el nuevo perímetro por lo tanto tengo tantos perímetros como conexiones abiertas tenga ¿qué pasó a ese nivel? pasamos de una red convencional todos íbamos a la oficina a trabajar el 80% de los datos se originaban dentro de las empresas por lo tanto era bastante simple de administrar un paradigma así todos vienen marcas tarjeta haces tu trabajo te vas y los datos siguen acá de hecho ninguno nos llevamos el computador a la casa por lo menos cuando yo comencé a trabajar no hoy en día ese tráfico interno pasó a ser el 20% y el 80% se hace en internet y la gente ya no va a la oficina o muy pocos lo hacen es más todas las aplicaciones más del 80% están ya en internet ¿cuántos usan Office 365 por ejemplo? para mandar un correo etcétera ¿dónde está Office hoy en día? está en la nube ¿dónde residen esos datos? en la nube entonces ¿dónde está el desafío? ¿cómo entrego una estructura de seguridad y me protejo para no caer en esos problemas que hablamos a nivel de desafíos? para eso no sé cuántos habrán escuchado hablar de SASE eso es SASE Secure Access Service Edge pero en resumen es una arquitectura que me permite tener todas esas condiciones la conectividad y la seguridad en la nube ¿qué estoy haciendo? estoy moviendo el concepto de la oficina a una nube que no sé dónde está pero que cumple todas las condiciones y capacidades con tres criterios ¿dónde está la red? está en esa nube dejo de conectarme desde una oficina y paso a conectarme a internet en cualquier lugar ¿dónde está la seguridad? la seguridad yo ya no puedo ir a donde esté un firewall para que me limpie la seguridad ahora tiene que ir conmigo tiene que ir en cada dispositivo que yo uso porque si el dispositivo se ve afectado pues voy a afectar la compañía de manera abierta no sirven para eso las VPN porque si afectan el dispositivo y me conecto a la VPN pues está con el dispositivo afectado dentro de la red por lo tanto el paradigma también cambia a ese nivel y obviamente el tema de identidad y acceso es fundamental ¿cómo me aseguro que la persona que se está conectando es quien dice ser? ¿cómo me aseguro que el dispositivo desde el que se está conectando cumple los criterios de seguridad para que yo no sea vulnerado? porque esos 1.8 trillones de dólares que se generan en el mercado del cibercrimen vienen justamente de la carencia de estas cosas y evidentemente de la educación de las personas a este nivel entonces en resumen a nivel de conectividad cambia el concepto las soluciones que hay hoy en día es una solución por ejemplo que es SD1 una conexión que simula una red local pero que lo hace utilizando internet por lo tanto puedo llegar de manera segura a la red de la compañía desde cualquier lugar desde cualquier tipo de conexión puedo conectar cosas algo importante las soluciones de seguridad un firewall una solución basada en DNS unos conceptos un poco más técnicos a ese nivel pero lo más importante es que están en la nube no es una caja porque no puedes poner una caja si tú quieres asegurar a un colaborador que hace teletrabajo no le puedes poner un firewall en la mochila y mandarlo con el firewall a cumplirle todas las reglas de seguridad ahora tienes que tener toda la solución en la nube ¿qué significa eso? donde él se conecte y desde donde se conecte va a caer a una solución que va a estar protegiendo a todo nivel independiente del lugar desde un café desde la playa lo que sea obviamente a nivel del concepto de Zero Trust que es lo que yo hablaba de identidad pues hay soluciones como Duo de Cisco que básicamente asegura tres cosas la fuerza de trabajo es decir las personas ¿cuántos usamos el token del banco para hacer una transacción? tenemos el token el que te da una clave pero hoy en día muchos bancos también ya lo tienen en el celular que les genera el código ¿cierto? esa es una parte de asegurar esa fuerza de trabajo un múltiple factor de autenticación para entrar a las aplicaciones de la organización pero no solo eso también lo que hacemos desde esas soluciones de Workforce Management a nivel de esa identidad es ver que el dispositivo desde el que se está conectando no esté comprometido por ejemplo para yo entrar a las redes de la organización a las redes de Cisco el dispositivo valida que tenga la última actualización del sistema operativo por ejemplo cuando lo hago desde mi celular valida que tenga todas las recomendaciones técnicas y aun cuando sea yo si no las cumplí si no estoy con los niveles de actualización que requiere la compañía no me deja entrar me dice no mira desde este dispositivo no puedes ingresar a los sistemas de la organización por ejemplo las cargas de trabajo también son importantes cuando estoy en la nube y todas mis aplicaciones están en la nube cumplir los criterios de seguridad es igual de importante también se hace la identidad a ese nivel y lo mismo a nivel de los lugares de trabajo y de los dispositivos esa es una visión integral de seguridad que permite soportar todas esas nuevas tendencias entonces tenemos la conectividad la seguridad y la gestión de la identidad en simples palabras eso es SASE o lo que todo el mundo está hablando como SASE ahora ¿por qué Cisco tiene un avance o una ventaja en lo que es SASE? para los que no saben el 80% de los equipos de comunicaciones que hoy soportan internet son Cisco ¿qué significa eso? casi todo el tráfico de internet pasa por equipos de Cisco ¿qué nos ha permitido a nosotros eso como compañía? tenemos un centro de ciberinteligencia que se llama TALOS que maneja alrededor de 20 billones de registros al día por lo tanto tengo una ventaja técnica ahí porque en temas de velocidad no es solamente que esté protegido sino también es cuánto me demoro en reaccionar frente a un incidente y ahí la inteligencia es supremamente importante somos líderes en Zero Trust y somos uno de los pioneros en el concepto de DNS Security es decir cada vez que tú consultes algo cada vez que vas a ir a Google cada vez que vas a entrar al banco pasarías por un DNS de seguridad que se encarga de validar que estés yendo al lugar correcto todos saben que es un ransomware hoy en día el ransomware después que infecta se activa en internet lo que hacen estas soluciones es que aun cuando te infectes no van a permitir que cuando trates de ir a internet a activar el secuestro de la información puedas hacerlo porque va a estar bloqueando en la navegación eso es lo importante de este tipo de soluciones entonces en resumen ¿en qué los va a ayudar SASE en este proceso de transformación de ir a la nube de los múltiples espacios de trabajo cargas en la nube etcétera etcétera lo primero es el acceso seguro en cualquier lugar en cualquier momento es decir la seguridad tiene que estar detrás de la persona hacer el negocio más ágil porque si tengo esa tranquilidad puedo abrir más espacios puedo abrir mi negocio al mundo porque al final todo esto es para estar en internet para transar para llegar a los chilenials me encanta esa para llegar a los chilenials que al final quieren todo más rápido y van a consumir pero van a consumir si tienes esos niveles de disponibilidad y esa velocidad otra ventaja mover el control del acceso a la nube ¿qué ventajas tiene esto? como son modelos de negocio basados 100% en software ya no se requieren grandes inversiones ya no es necesario que las compañías hoy piensen en comprar y ser dueños de la caja del hardware no se necesita de hecho pierden velocidad para eso están nuestros partners como Entel por ejemplo que tiene todos esos servicios y que hoy en día ya lo haces por un pago mensual lo pagas por usuario conectado de hecho ya no hay que comprar la caja no hay que comprar el firewall pues no hay que comprar el router etcétera todo hace parte del servicio y al ser parte de un servicio todo lo que nosotros como fabricante cambiemos ustedes lo van a obtener de manera inmediata porque está incluido en el servicio todas las mejoras todos los cambios actualizaciones etcétera y obviamente ganar eficiencias en un modelo as a service ya no tienes que tener esa inversión de protegerte puedes hacerlo por usuario y con el contrato a Entel como hoy contratan otros servicios con ellos es exactamente lo mismo de hecho hablábamos hoy con Horacio una persona del equipo de Cisco que lo veo por acá y a nivel del mercado de empresas ya estamos vendiendo esa solución de seguridad que en Cisco se llama Ambrella ya estamos vendiendo la parte de Iguantamé tenemos algunos proyectos ya ganados con las tecnologías de Meraki de Cisco etcétera entonces es el momento de repensar la arquitectura pero repensarla de manera tranquila así que ese es mi mensaje hoy y bueno muchas gracias no sé más adelante conversamos en las preguntas en el cóctel y gracias por el tiempo vamos a invitar a este escenario a Alexis Narbona gerente de grandes clientes y soluciones digitales en teleempresas adelante Alexis un aplauso para Alexis por favor eso Alexis Narbona Osandón ingeniero en electricidad mención en electrónica y telecomunicaciones de la Universidad de Santiago ingeniero civil industrial de la Universidad de Atacama y MBA de la Universidad Adolfo Ibañez cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria en las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones de hecho Alexis se ha especializado principalmente en planificación e implementación de estrategias comerciales análisis de riesgos y evaluación técnico-económica de proyectos y comercialización de negocios en telecomunicaciones y tecnologías de la información hasta mayo del 2022 se desempeñó como director comercial de soluciones B2B en Entel Perú y hoy es gerente de grandes clientes y soluciones digitales de Entel Empresas Ok muchísimas gracias gracias por el aplauso bueno tal como dice el título tecnología que nos ayuda en el día a día de nuestro negocio hemos escuchado las presentaciones de Andrés de Roberto de David y evidentemente lo que hemos visto es que estas tecnologías están muy presentes están muy maduras hoy en día para poder abordarlas en nuestros distintos desafíos quería señalar y ahí me hago referencia un poco a lo que mencionó Andrés referente al propósito nosotros en nuestra organización varios años atrás definimos y redefinimos nuestro propósito y tal como dice ahí ese es nuestro propósito cuál es el acercar a la sociedad y a los clientes las infinitas posibilidades que da la tecnología las infinitas posibilidades que da para transformar la sociedad que da para transformar nuestros negocios y evidentemente transformarlos responsablemente también voy a detener un ratito con las tendencias también lo mencionó Andrés lo mencionó Roberto lo mencionó David la forma de hacer negocios está cambiando pero aquí hay una parte bien importante que las tecnologías están siendo un factor bien habilitante para que este desarrollo continúe por otra parte lo que vemos que las tecnologías de cierta forma se han democratizado me parece que lo mencionó David que tiempo atrás todas estas cosas eran para las empresas grandes hoy en día son para todo tamaño dado que las soluciones son flexibles son modulares son escalables eso lo hacen nuestros partners tal como Google tal como Talana o tal como Cisco tienen soluciones para todo tipo de de inconvenientes de desafíos que podamos tener y por otra parte estamos nosotros insertos entremedio ¿para qué? para entregar un servicio un servicio final ¿qué es lo que está ocurriendo? se reactivaron los proyectos TI a nosotros nos toca bastante estar con ustedes y ustedes nuestros clientes y lo que vamos viendo es que todos ustedes hoy en día tienen bastantes proyectos en sus áreas y es una cosa como media contraintuitiva porque uno podría decir estamos en crisis sí hay una crisis la estamos viendo todos pero por otro lado aparentemente siempre me gusta decirlo así es como que estamos en la vereda correcta estamos en la vereda correcta de la tecnología porque por acá aparentemente se requieren nuestros servicios tecnológicos para adaptarnos a estos modelos cambiantes permanentes a ustedes probablemente les toca ver clientes clientes internos a veces el cliente interno es más complejo que el cliente externo y hay que dar un buen servicio a ese cliente y hoy en día estos cambios que estamos expuestos requieren una respuesta muy ágil de parte nuestra el área de negocio están cambiando todos me imagino que estamos haciendo los planes 2023 a lo mejor ya los terminaron y lo más probable es que tenemos que ser más eficientes probablemente tenemos que vender más y ahí es donde uno ve de que de la mano de la tecnología se pueden hacer muchas cosas los servicios tienen que ser flexibles ya hace mucho tiempo tenemos se colocó el concepto del pago por uso no ha sido a veces tan fácil poner el pago por uso en todos los productos y servicios pero como que para allá va la cosa es como que tener rentas fijas probablemente no es lo que estamos buscando sino el pagar por lo que estoy consumiendo realmente ya sea en capacidad de cómputo ya sea en licencias o sea en red lo mencionaba David que hoy en día las redes también se están virtualizando y todos esperamos que en algún momento a nivel de usuario final podamos hacer modificaciones de las redes con un clic estamos cerca de eso muy cerca pero todavía no para todos pero ahí es donde siempre creemos que los clientes también tienen un pasito más que ir dando para que estas cosas puedan ser también realizables también yo creo que todos ya lo hemos leído pero es importante señalar que se está cada vez utilizando más la nube para procesar y almacenar información David también lo mencionó yo la verdad que también yo soy de la industria soy bien técnico en este tipo de cosas pero la verdad que servidores no veo hace rato router tampoco veo hace rato ni switch veo hace rato entonces esto como que fue cambiando y este tipo de cosas se fueron virtualizando y junto con eso también empezaron a aparecer otro tipo otro tipo de problema cuál es el problema también algo lo mencionaba Andrés con el talento el talento tecnológico el talento que opera estas cosas que hace el diseño de estas cosas está escaseando entonces evidentemente eso también es un desafío porque todos nosotros nos va a tocar retener o formar y finalmente para que la operación continúe por qué estas cosas son tan importantes que estén siempre tecnológicamente nuestras plataformas operando porque hay negocios que se montan en estas plataformas y nosotros en Entel tenemos bastante claro de que estas plataformas tienen que estar ojalá 99.99 y ojalá más 9 operativas porque hay negocios que están sobre eso y en ese sentido nosotros también como organización estamos bien preparados tenemos presencia nacional tenemos técnico a nivel nacional para intentar finalmente que los servicios que les prestamos a ustedes estén permanentemente operativos este déficit de talento que se nos está generando también abre una puerta para externalizar más a veces nos da miedo esa palabra porque cuando uno dice externalizar uy parece que van a haber despidos pero la verdad que también hay que hacerse cargo de una realidad y estas son frases bien antiguas uno tiene que dedicarse a lo que sabe hacer y el tema tecnológico se está complejizando y la verdad es fácil tener opinión en temas tecnológicos es más difícil operarlo y ahí creo que también hay un espacio bastante grande para que sigamos externalizando y entregando en manos de expertos finalmente a la operación de varios de sus servicios también lo mencionaba lo mencionó Andrés lo mencionó Roberto y también David el trabajo remoto si bien se hace hace muchos años la pandemia ayudó para que finalmente sea algo mucho más permanente y todos los que hacemos teletrabajo finalmente creemos que no vemos tan posible que ahora vamos 100% a la oficina me gustó mucho eso de que ahora las salidas son a la oficina antes claro uno que trataba de hagamos algo fuera de la oficina pero claro nosotros en Entel hoy en día tenemos trabajo híbrido hay dos días que estamos en la oficina y tres días que estamos en nuestras casas y la verdad que funciona perfecto y evidentemente sí trajo desafíos tal como indicó David el perímetro de la red cambió y el perímetro de la red cambió a cada dispositivo y eso con todas las complejidades que eso nos puede traer ¿qué otra tendencia vemos muy fuerte? que por mucho que uno diga de que no si ya todo el e-commerce los pagos en línea ya eso está súper maduro no vemos que esto está creciente aún hay muchas organizaciones que no están tan en el e-commerce si le tengan algún miedo por alguna razón pero vemos que si es que no entramos en el mundo digital es muy probable que también vayamos perdiendo esta participación en estos nuevos negocios tema importante también que nos damos cuenta se espera de que el 95% de los nuevos desarrollos de aplicaciones sean hechas 100% ya en la nube por otra parte se espera que en los próximos años siga esta migración de sistemas hacia las nubes y también por otra parte están los legados todos tenemos legados nos encantan los legados los legados hacen prácticamente todo lo que definimos pero aparentemente son no aparentemente en la práctica son caros los administra una persona y esa persona si se va todo nos da miedo por lo tanto claro es como que hay que abrirse un poquito a este mundo nosotros hoy en día lo mencionaba hace algunos minutos tenemos soluciones tenemos nuestros propios servicios pero nuestros servicios tampoco los podemos hacer solos eso lo hacemos con muchos partners como los que nos acompañan hoy con Cisco con Google con Talana y también con otros más y aquí importante señalar evidentemente cuáles son nuestras soluciones y servicios la presentación aquí se pone un poco larga porque cada logo es una presentación no, broma esto solamente está en la mina pero sí es un resumen de cierta forma de lo que hoy en día hacemos muy probablemente muchos de ustedes y yo esperaría que todos los que están acá tengan un teléfono móvil nuestro pero hoy en día tal como lo vimos en el video tenemos soluciones de voz ya esto no es que tenemos telefonía fija o telefonía móvil sino que ya pasó a ser una solución de voz por lo tanto donde en Tel One o con lo que veíamos en el video es una de esas soluciones de voz también tenemos los servicios de internet muy conscientes porque también lo señalaba David que el 80% del tráfico está en internet hoy en día si las aplicaciones se están yendo a la nube por distintas razones es como que aparentemente también tenemos que tener nuestra red también virtualizada y ahí entra SD-WAN tal como también lo mencionaron hoy en día nosotros ya tenemos algunos casos de éxito de redes SD-WAN en Meraki y también con otros con otros players y evidentemente esto de la seguridad slash ciberseguridad se transformó en un problema y también a la vez en una oportunidad grande porque claro todo esto nos virtualizamos esto se fue a la nube la red también se virtualizó el perímetro cambió nos llenamos de aplicaciones de nuestros teléfonos y evidentemente le empezamos a generar un problema al equipo de seguridad pero afortunadamente existen muchas soluciones que pueden construirse a la medida del desafío a la medida del propósito que ustedes tengan acá no es la idea tener una mega solución de ciberseguridad a veces el nombre suena como un poquito pomposo pero la verdad que puede ser soluciones de ciberseguridad de muy bajo costo dependiendo también de la necesidad que se está intentando resolver nuestros partners aquí hay algunos de los partners en esta lámina con los cuales trabajamos habitualmente faltan varios más evidentemente también esperamos de que varios de ustedes tengan un teléfono Samsung en sus manos Samsung es un partner importantísimo de nosotros que hacemos gran parte de nuestro negocio móvil y con ellos los que están acá presentes que hacemos nosotros con estos tipos con estas empresas acercamos la tecnología transformamos la tecnología en un servicio terminado transformamos lo que nos entrega Google o Cisco o cualquiera de estos otros en un servicio más empaquetado y a eso nos referimos cuando tenemos soluciones flexibles y también escalables porque si ustedes como organizaciones van a crecer nuestras soluciones pueden ir creciendo con ustedes eso nos permite hoy en día la tecnología probablemente hace 5 o 10 años atrás teníamos que tener una cosa más grande y eso era hoy en día podemos partir chiquitito y si es que el negocio va creciendo si podemos ir modificando también nuestra oferta o la arquitectura que está implementada acá es importante también señalar hoy en día nosotros a nivel empresarial contamos con más de 25.000 clientes a lo largo de todo Chile 25.000 empresas y lo decimos de esta forma realidad es diferente dolores y necesidades distintas y a la vez son 25.000 soluciones son 25.000 soluciones 25.000 soluciones en la medida evidentemente no pero si nos vamos adaptando y somos flexibles en la medida que podemos son solamente 25.000 empresas no también tenemos otras 75.000 pequeñas empresas que son parte de nuestro servicio en nuestra BP Empresas nosotros atendemos desde los clientes más pequeños como microempresas hasta los grandes clientes que también son parte de nuestro territorio ahora ¿qué nos gusta hacer? entender el negocio del cliente eso nos gusta hacer porque entendemos de cierta forma dónde podemos aportar valor dónde podemos ir a resolver una necesidad o una solución más que ir a hablar nos gusta ir a escuchar por ahí alguna vez nos dijeron tenemos dos oídos y una boca por lo tanto hay que escuchar el doble de lo que hablamos y ahí es donde nos ponemos muy atentos cuando estamos con ustedes para poder escuchar sus desafíos aprender de sus desafíos porque uno no se las sabe todas por eso es muy importante el trabajo colaborativo el trabajo entre todos y generar finalmente una red de colaboración que pueda ir entendiendo nosotros queremos hacer negocios evidentemente sus organizaciones también hacen negocios y acá finalmente lo que intentamos hacer es estar muy cerca de los clientes entender sus desafíos porque la verdad queremos ser mucho más que un problema de tecnología nosotros de verdad queremos estar muy cerca y agregarle valor finalmente a ustedes esta era nuestra presentación muchísimas gracias gracias Alexis quédate acá quédate acá quédate acá con nosotros y aprovechamos también de invitar a este escenario a Andrés a Roberto y a David un aplauso también para ellos que estén acá muchas gracias así es Daniel porque es hora de iniciar nuestro conversatorio en donde vamos a repasar los temas expuestos buena presentación vamos a repasar algunos de los temas expuestos y vamos a tratar de responder todas las dudas que tengan tenemos a nuestros anfitriones listos ya preparándose con los micrófonos esperando sus preguntas así es querida directora tenemos nuestros anfitriones ahí con micrófonos por si quieren participar si tienen alguna duda aprovechen el momento pero después también pueden participar de nuevo allá afuera pueden conversar con ellos aprovechen los que están acá bien vamos a partir los saludamos nuevamente muy buenas presentaciones David parto contigo inmediatamente a propósito ojo lo dijimos pueden ir a conversar después con ellos en los stands van a estar acá respondiendo todas las preguntas era verdad no lo dijeron porque sí pero acá en el escenario te quiero preguntar por cuál de los componentes de SASE que ya nos explicaste acá por cuál deberíamos comenzar y qué criterio se debe tener en cuenta en la elección de la solución para un negocio bueno ahí va a depender de en qué estado estamos como empresa si somos una empresa que ya está en un modelo híbrido creo que lo más razonable es partir por la seguridad en la nube de manera inmediata que de hecho es el punto más simple de empezar a corregir debido a que está 100% en la nube y sobre eso empezar a evaluar cosas como cuántas sucursales tengo por ejemplo comenzar a evaluar si por el número de sucursales cuántas aplicaciones tengo en la nube sobre eso evaluar si necesito por ejemplo SD-WAN o no y por último obviamente si ya estoy llevando toda esa parte de la seguridad de la nube pues debería tener esa gestión de la identidad asegurarme que las personas son las que corresponden cuando están entrando a los sistemas de las compañías como colaboradores de nuestras organizaciones exactamente la seguridad entonces el pilar fundamental de ahí se lleva avanzando muy bien si tienen alguna duda recuerden que hay micrófonos por ahí repartidos ustedes levantan la mano y nos interrumpen no más si esto es interactivo están los anfitriones ahí y además nuestra directora está pendiente de quien levanta la mano mientras tanto continuamos Andrés hablaste de la importancia de tener una cultura se repitió harto ese concepto una cultura atractiva para primero atraer pero después lo más difícil retener el talento ¿podría profundizar sobre qué significa para ustedes una cultura atractiva en simple? sí efectivamente Daniel yo creo que cada uno tiene que definir cómo es su cultura atractiva yo podría hablar de cómo es la nuestra pero a mí lo que me parece interesante o importante es que cada empresa haga esto con intencionalidad y con autenticidad intencionalidad porque en el fondo la cultura no es algo que ocurra mientras trabajamos sino que es algo que debe intencionalizarse de forma explícita ¿a qué voy con esto? una empresa que se preocupa de su cultura debería tener por escrito cuál es su misión cuáles son sus valores contratar según eso nosotros por ejemplo hacemos un curso a los líderes para que cuando contraten contraten de acuerdo a ciertos valores que tenemos en la empresa que lo hemos definido entre todos y cómo en las entrevistas preguntar para descubrir si es que las personas tienen ese fin cultural que buscamos entonces lo primero es que haya intencionalidad y activamente se busque crear una cultura como la empresa la desea y en segunda instancia la autenticidad yo creo que las cosas en el fondo si quedan en letra muerta no valen nada y al final la gente lo termina como detectando y se vive como una cultura falsa donde los papeles los brochures dicen una cosa pero al final se vive en otra y uno lo ve en un montón de cosas empresas que se dicen innovadoras o se dicen clientes céntricas pero al final no lo son o por ejemplo para la diversidad les encanta pintar el logo con los colores del pride pero al final uno nos pregunta si cumplen con la ley de inclusión que nos pide que tengamos un 1% de personas con discapacidad y no lo tienen no les interesa entonces al final esa como incoherencia al final te termina regando de vuelta entonces esos son los dos elementos que yo recomendaría lo primero es ser explícito intencionar una cultura y lo segundo es ser auténtico es interesante esto va a ser consecuente finalmente con lo que yo estoy propendiendo yo ser y parecer finalmente porque los colaboradores hoy día se dan cuenta tú decías también en tu presentación que muchas veces más allá del tema económico está el tema del propósito de los valores si la empresa en la que yo trabajo me representa o no si va más o menos con el mismo norte que mi vida y se dan cuenta cuando uno no cumple con eso tal cual tal cual lo vemos de la misma manera de Talana Way bien Roberto de Google ¿cuáles son las ventajas de contar ah esto es muy interesante ¿cuáles son las ventajas de contar con una región de cloud computing local? sí bueno ese es uno de los temas recurrentes Google Cloud y Google han venido haciendo una serie de inversiones a nivel latinoamericano no sé si escucharon hablar del famoso cable curí que conecta Valparaíso con Los Ángeles bueno vamos a cumplir un año ya que tenemos la región de cloud computing acá en Santiago lo cual básicamente viene a dotar de mayor cantidad de opciones justamente a los distintos clientes en esto que Alexis nos comentaba de poder democratizar de poder dar acceso típicamente nosotros vemos dos dos o tres principales ventajas que tienen que ver con la región local la primera típicamente tiene mucho que ver con entornos regulados si las empresas si ustedes están sometidos a algún tipo de regulación obviamente que tenga impacto en temas de residencia de datos obviamente van a necesitar una región local que les permita garantizar o poder demostrar que efectivamente la data que ustedes están recolectando de su usuario está dentro de Chile en lo que típicamente llamamos en un bucket que está localizado físicamente acá en Chile yo diría ese es una de los grandes drivers o una de las grandes razones de la región local y la segunda creo yo es que nos permite explorar una serie de nuevos casos de uso que tienen que ver en cómo puedo utilizar la tecnología de cloud computing hasta antes de que Google Cloud disponibilizar esta región local nosotros teníamos una serie de restricciones porque típicamente los servicios de la nube los teníamos que consumir desde alguna otra región del mundo típicamente de Brasil que era lo que teníamos más cerca o teníamos que consumirlo desde Estados Unidos que era lo más barato bueno hoy día la región de Cloud de Santiago da un punto de equilibrio entre estas dos situaciones y les permite a ustedes poder desarrollar casos de uso típicamente de tiempo real que de no contar con una región local serían muy difíciles de implementar yo diría que son básicamente dos de los criterios que uno más evalúa en definitiva y esto obviamente se acopla a otros servicios de Cloud que Google también tiene de forma local las casillas las que utilizan como se llama Google Workspace también se benefician del hecho de que todos estos servicios se puedan entregar desde la infraestructura que Google tiene desplegada en la región de Santiago perfecto Roberto gracias por la respuesta ahora para acercarnos también a quienes están acá quienes nos están siguiendo a través del streaming Alexis que le tocó hablar harto hablar de nuevo yo puedo contratar todos estos servicios a través de Entele Empresa o tengo que ir a cada una de las marcas buscando la solución específica ¿cómo funciona esto? no, no, no ahí nosotros podemos hacer aquí un punto de encuentro donde acá podemos finalmente integrar las soluciones de nuestros partners y entregar tal como lo señalamos un servicio terminado nosotros podemos ser el punto de contacto perfecto y avanzando también para dar algunos ejemplos para que todo esto haga sentido también y aprovechando tu experiencia ¿cuáles crees tú que son algunas de las soluciones más innovadoras a lo mejor a modo de ejemplo que nos puedas dar que han sido lanzadas por Entele Empresa en el último tiempo yo tengo una mente al tiro pero no lo voy a decir y que ayudan en los procesos diarios de los negocios ok yo creo que hay dos temas que de cierta forma dentro de este año hemos relanzado uno tiene que ver nosotros yo diría que más de 20 años nos dedicamos parte de nuestros negocios también a GPS pero evidentemente tiempo atrás esto comenzó como acá está el objeto el activo que quiero monitorear pero los desafíos fueron cambiando fueron aumentando y nosotros este año lanzamos un nuevo servicio que es Onway gestión de flotas pero aquí el valor más profundo es la analítica avanzada que podemos lograr con este tipo de solución simplicidad de cómo se entrega esta información a los clientes o sea acá tal como lo señalaron varios de los de los speakers pensamos mucho en el usuario pensamos mucho en el administrador que el que mira esto cosa de que evidentemente esto sea más simple hay mucha más información que antes pero también es más simple podemos ir generando distintos tipos de eficiencias de ahorros también podemos sacar tipos de ranking por estilo de conducción hay hartas cosas que se pueden hacer ahí y nos ha ido bastante bien con este producto servicio el otro tema que también lanzamos este año que si bien Entel lo tiene hace varios años son nuestros servicios de ciberseguridad nosotros tenemos un centro de ciberseguridad ciberinteligencia ciberamenaza hace varios años pero esto partió yo diría que por precios costos productos servicios partió muy en la punta de la pirámide donde en esa época cinco años atrás estaban mal los problemas probablemente las empresas de tamaño medio no tenían tantos problemas de ciberseguridad pero esto nos contagió comillas a todos y nosotros muy conscientes de eso también estamos disponibilizando esta oferta de servicios de una manera bastante más simple y accesible para este tipo de territorio que ya solo lanzamos hace muy pocos meses también afortunadamente ya tenemos bastantes casos de éxito entonces yo diría que esos son los dos grandes lanzamientos de este año Onway y los servicios de ciberseguridad y que en términos de ciberseguridad mucha gente ahora se está dando cuenta de la importancia que tiene a la fuerza de ciertas cosas de contingencia que yo me imagino que todos saben que han sucedido también en nuestro país y respecto de Onway vi una cosa interesante a una solución sorprendentemente sencilla y que le cambió el negocio a mucha gente lo vimos de manera orgánica muchas personas se acercaron a conversar con nosotros fue extraordinario todavía me acuerdo de ese día tenemos otra pregunta que han mandado a través de LinkedIn qué potente que está LinkedIn bastian bastian moraz garranir cuál es la pregunta para que me la soplen a ver si la puedo transmitir ya voy a ir parte de mi memoria no es muy buena cómo potenciar o incidir en las culturas para aumentar la confianza en las nuevas tecnologías micrófono abierto si es que alguien quiere responder a esta pregunta yo creo que hoy en día también lo hemos visto en las tendencias a nivel de C-Level hay bastante más concientización de que esto es necesario o sea yo diría que eso ha ayudado bastante creo que también el ser a veces víctimas de esto porque a todos a veces esto no es un tema muy público pero muchos han tenido o hemos tenido algunos temas de ciberseguridad y yo creo que eso va finalmente como te duele finalmente va haciéndose más necesario estas soluciones tecnológicas de ciberseguridad para mí yo diría que por ahí ha ido surgiendo por un lado también han habido temas que cuando tu negocio se detiene por esto cambia rápidamente la visión y lo conversaba de hecho con alguna persona aquí antes del evento y claro a veces tampoco llegamos a las personas adecuadas para finalmente seguir concientizando en que esto se requiere y se necesita para el foco de que finalmente los negocios sigan funcionando y operando ¿Quieren complementar? Por favor algo bien interesante y es que a nivel de de ciberseguridad esa cultura es una cultura de cuidado basada en las personas hoy en día como fabricantes de tecnología un poco más desde lo general si bien estamos todos incorporando niveles de inteligencia artificial muy muy altos no existen soluciones 100% infalibles ¿Y por qué no son 100% infalibles? Porque estamos personas operando esa tecnología detrás entonces por más que como compañía implementemos todas estas soluciones que es fundamental tenerlo sino el grado de exposición es brutal ahí ya te van a destruir pero tienes todas estas soluciones implementadas viene una cosa importantísima que se hace desde el día cero en todo momento la cultura de ciberseguridad ¿Cuántos de ustedes van por la calle por ejemplo con la cédula con su carnet puesto acá en la frente por ejemplo gritando ¿Cuántos de ustedes van con la tarjeta de crédito por el lado de atrás con las tres tarjetitas colgadas acá para que todos la vean? Nadie Eso es cultura de seguridad pero entonces ¿por qué todos abrimos un correo de una persona que no conocemos? Ok entonces eso también es parte de esa cultura ¿Cómo creamos esa cultura en las organizaciones? Enseñemos los criterios mínimos de cuidado porque ojo comenzaron con las empresas pero recuerden que esto también llega a las personas también llega a nuestras familias es a todo nivel muchos de los colegios hoy en día en el colegio que está mi hijo por ejemplo ya están educando a los niños con algunas charlas que incluso ha participado Google en el sentido de cómo niños cómo se están preparando a ese nivel las empresas lo tenemos que tomar de la misma forma ¿no? Cómo nos preparamos y cómo nos educamos Claro la higiene digital es un concepto muy interesante además porque tenemos como una contradicción los niños de día los nativos digitales manejan todas estas tecnologías pero su higiene digital no es muy buena de hecho es muy mala en muchos casos y después claro ellos cuando son un poco más grandes llegan a las empresas y así comenzamos a abrir ventanas puertas e inseguridades ¿alguien tiene dudas del público? si es así me piden que levante la mano no los vamos a mira ahí está listo ahí está el micrófono por favor adelante hola buenas noches para el amigo de acá de Intel Alexis Alexis ¿cómo estás Alexis? ¿qué tal? muy bien mira Alexis mi nombre es Guni Pereiro y yo trabajo con un holding de empresas a nivel latinoamericano y me sorprende mucho que Intel esté incursionando en el área de los GPS sabiendo que el 100% de sus clientes M2M son gente que vende GPS entonces es como tú mismo acerta la competencia tú mismo y ¿qué le impide a los clientes de GPS que hay varios aquí por cierto invitados gente que que gasta mucho dinero mensual en M2M para que no se vayan con alguien más como Movistar que no tiene un servicio como el de el de GPS que ustedes están ofreciendo ¿por qué seguir con una empresa que al final me está haciendo la competencia a mí? te lo digo porque ya en México nos pasó con Telcel que quiso meterse en el mercado y se tuvo que comer 500.000 GPS porque fue muy fuerte la reacción ¿qué le impide a la gente que está aquí hoy en día dejar de ser cliente tuyo así de sencillo ¿ok? yo soy uno de los clientes de ustedes para el señor de Google ¿cómo estás? muy bien ¿por qué yo contrataría una nube aquí en Chile sabiendo los problemas que hay aquí en Chile hoy en día de infraestructura que se roban las fibras ¿ok? ¿por qué yo voy a hacer un gasto sabiendo que puedo contratar la misma nube muchísimo más económica con ustedes en Estados Unidos ¿por qué ustedes no tienen el mismo precio en Chile? eso es algo que me llama mucho la atención ¿por qué a mí me sale más barato contratarte un servicio premium en Estados Unidos y aquí en Chile no? o sea eso es algo que de verdad no solo no debería ser así es algo muy contraproducente para tu negocio y para lo que tú estás haciendo aquí en Chile con respecto a ti amigo Cisco System es la hostia no hay nada mejor en seguridad el problema de Cisco System siempre ha sido los costos muy muy altos entonces claro la gente tiende a contratar nubes que son un poco más económicas y al señor de Talana lo único que le quería preguntar es si no me molesta que le digan señor Barriga me encanta bueno eso eran mis preguntas si me las pueden responder perfecto muchas gracias por la pregunta no pregunta para todos todos se vieron completamente interpelados eso es lo que queremos y eso no fue un hackeo el micrófono pasó por una cuestión de estática bien ¿con qué partimos Alexis? vamos por mí no entendí bien tu nombre Juni Juni gracias por la pregunta una pregunta interesante pero hoy en día primero señalando de que Entele es una organización que debe tener más de 50 años nosotros comercializamos GPS hace muchos años y evidentemente si creemos que en este mundo pueden coexistir muchas cosas no vemos necesariamente que nosotros nos transformemos en competidores de varios de nuestros partners que nos compran M2M y a la vez M2M lo transforman en un GPS no vemos que nos transformemos en una competencia creemos que es un mercado un poco distinto es un mercado algo diferente al que nosotros queremos apuntar eso yo diría de cierta forma nosotros hoy en día hemos ido modificando también nuestra oferta porque evidentemente nuestra oferta tiene que ir cambiando en la medida que los negocios van evolucionando Guni te voy a perdona que te interrumpa ahora lo que pasa es que después probablemente si quieren hacer un diálogo lo pueden hacer después no ningún problema pero para avanzar con las otras preguntas porque hiciste preguntas para todos entonces vamos con Google Roberto a ver yo creo que una de las cosas que para contestar tu pregunta es que cuando tú seleccionas un cloud provider básicamente seleccionas una nube independientemente de qué región específicamente vas a utilizar entonces en definitiva para cada workload que te interesa llevar a la nube es necesario hacer un análisis de costo-beneficio en función de el costo de la región la latencia de la región y en definitiva obtener la oportunidad y las opciones de poder escoger qué región es la que genera el punto de equilibrio correcto costo desempeño que finalmente satisface la necesidad de tu aplicación ¿ok? eso significa que no necesariamente porque existe una región en Santiago todos esos workloads los vas a tener que desplegar en Santiago probablemente si yo tengo un workload que no es real time ¿verdad? o no es muy sensible a la latencia a lo mejor necesito definir que lo voy a implementar en una región que me ofrece un costo más bajo fantástico pero también tenemos la situación de algunas cargas de trabajo que son real time y que no van a tolerar la latencia que hay desde Santiago hasta Estados Unidos y necesito poner y desplegar mis clúster de Kubernetes o mis máquinas virtuales en la región de Santiago porque de lo contrario la voz se escucha metalizada del otro lado ¿ok? y respecto de los costos de las regiones obviamente las regiones en función de los volúmenes tienen distintas escalas nosotros esperamos que en la medida que vayamos ganando mayor footprint acá en Chile nuestra región también los costos empiecen a caer en la medida que vayamos creciendo y generando mayores volúmenes y economías de escala que podamos transferir hacia nuestros clientes David también te preguntaron algo mira por nuestro lado gracias Cisco es una plataforma como tú viste la hostia ¿no? así que muchas gracias respecto al precio como organización hemos cambiado muchísimo hoy en día nuestra oferta va desde empresas muy pequeñas a las más grandes comenzamos siendo número uno en el mercado corporativo efectivamente de hecho las empresas top 100 las de Fortune 100 son todas clientes de Cisco al 100% pero hoy en día estamos en todos los segmentos obviamente no voy a competir en precio como compañía con todas las marcas pero sí tengo una mejor oferta económica que las marcas las cuales están muy cercanas a nosotros y en el análisis que nosotros hemos hecho son muy 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 competitivas algo además súper interesante es que nuestro modelo ahora es 100% en la nube y lo hacemos y cobramos por usuario en muchos de los casos por lo tanto no tienes que comprar una caja gigante o un firewall gigante sino si tienes 10 empleados pues son 10 licencias ya no es el firewall que tienes que comprar por lo tanto es un modelo mucho más ajustado al tamaño de la empresa ¿no? y a la complejidad que tengan tenemos equipos muy grandes tenemos equipos pequeños que también se ajustan a esas necesidades así que yo diría que cambió en resumen cambió de hecho con Entel hemos ganado una cantidad interesante de proyectos a ese nivel en todos los segmentos las más grandes de Chile medianas en Chile pequeñas en Chile siendo altamente competitivos con marcas que anteriormente tenían una fama de ser marcas económicas a las cuales hemos ganado en francalí no solo en funcionalidad sino en precio perfecto David muchísimas gracias por esa pregunta y tenemos otra pregunta del público le pedimos esta vez que sea a una persona por favor al señor Dentel por supuesto mi nombre es Nicolás primero una observación y luego una pregunta yo soy de la empresa TecnoGPS y por lo tanto te imaginarás que por algo estoy invitado acá igual que el colega yo creo que la diferencia por así decirlo yo creo que todos los que ofrecemos este tipo de servicios al final nos tenemos que diferenciar por lo que hacemos y qué tan eficientes somos y la distinta solución es que vamos a ofrecer al público ahora la pregunta sería ¿qué le impediría a Dentel tomar por así decirlo cláusulas o abusivas contra nosotros como para poder sacarnos del mercado? que si fuera el único proveedor de nosotros podría hacerlo yo creo que tenemos distintos proveedores por ejemplo Movistar Dentel distinto de la zona pero ¿qué le impediría a ustedes tomar esas cláusulas abusivas con nosotros si es que el día de mañana nos quieren sacar del mercado? No, ahí yo creo que a ver más que el impedimento no es nuestra cultura no es nuestra cultura o sea nosotros acá intentamos hacer un negocio transparente jugamos limpio las reglas del juego son conocidas por lo tanto no hay parte de nuestro negocio no todo nuestro negocio es regulado por lo tanto acá no es que nosotros lleguemos y podamos hacer cosas primero no es parte de nuestra cultura y en ningún tipo de negocio lo hacemos o sea no tenemos cláusulas abusivas en nada y yo no creo de que eso eso para nada va a cambiar o sea nosotros vivimos de clientes vivimos de todo tipo de clientes por lo tanto jamás vamos a empezar a entrar en cláusulas abusivas y sacar a empresas o no del mercado no es lo que hemos hecho y es la historia que habla también yo llevo más de 20 años trabajando en entel y en mi historia por lo menos jamás he visto una posición abusiva en un contrato o en una cláusula para eliminar competidores jamás lo hemos hecho muy bien Alexis gracias por esa respuesta y ustedes lo ven a preguntas abiertas al público horizontalidad transparencia pueden seguir conversando después también es lo que viene a continuación Alexis Andrés Roberto David muchísimas gracias por responder a estas preguntas y un aplauso por favor para ellos por este conversatorio muchas gracias